Laudeture Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video. Laudeture Jesucristo, alabado sea Jesucristo. A través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal Vatican News. Va. Y también saludamos a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Bien, como he dicho al inicio, celebramos también hoy la memoria de Santa Catalina de Siena. Y sería oportuno quizás decir algunas palabras sobre su biografía. Ella nació en marzo de 1347 en Siena. Desde muy pequeña quiso consagrarse totalmente al Señor. Pero no fue sino hasta la muerte de su hermana, su hermana gemela, en 1362, cuando decidió no contraer matrimonio y ser laica dominica, que en aquella época eran conocidas como las hermanas de la penitencia de Santo Domingo. A partir de 1372, fue mediadora en los conflictos civiles y eclesiales en la península italiana. Más adelante, ante el creciente conflicto entre el papa y las ciudades italianas, Catalina se sumergió en la política, viajó a Viñón e instó al papa Gregorio IX a regresar a Roma. Y bien, a pesar de su escasa formación, fue una mística cristiana, murió el 29 de abril de 1380. Bien, el Santo Padre ha hecho entrada a la capilla de Santa Marta y dentro de pocos momentos iniciará la Santa Misa. Hoy, Santa Catalina de Siena, patrona de Europa, Ora por Europa, por la unidad de Europa, para que todos juntos podamos ir adelante como hermanos. Esta es la Virgen Sabia. Fue y encontró a Jesús con la lámpara encendida. El Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vos. Y con tu espíritu. Fratelli, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no seas venuto a condannar, ma a perdonar. Abbi pietá de noy. Señor, pietá. Cristo, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, que no seas venuto a Dios, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, Rey del cielo, Dios Padre omnipotente. Señor, Filho unicento de Jesús Cristo. Señor Dios, Amén. Señor Dios, Amén. Señor Dios, Filho del Padre, Tú que togli el pecador del mundo, Abbi pietá de noy. Tú que togli el pecador del mundo, Acorgi la nostra supplicidad. Tú que seена la destra del Padre, Abbi pietá de noy. E' porque Tú eres el Sant, Tú eres el Señor, Tú eres el Altísimo, Jesus Cristo. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dio Padre. Amén. Pregiamos. O Dio, que en Santa Catarina da siena ardente del Tuo Espíritu de Amore, Dios nuestro que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de Tu Hijo y al servir a Tu Iglesia, concede por Su intercesión que Tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre la manifestación de Su gloria, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dalla primera lettera de San Giovanni Apostolo, Dalla primera carta de San Giovanni Apostolo, E' lo que hemos dicho de Lui y que nos anunciamos. Dios es la luz y no hay ningún elinelimiento. Si decimos de ser en comunión con Lui y caminamos en la luz, somos burros y no metemos en práctica la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él es en la luz, somos en comunión los unos con los otros y el sangre de Jesús, el Filho Suo, nos purifica de cada pecado. Si decimos de ser sin pecado, engañamos nosotros mismos y la verdad no es en nosotros. Si decimos de no haber pecado, hacemos de Él un bugiardo y la Sua palabra no es en nosotros. Dio, figlioli miei, vi escrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Bendiamo, grazie a Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il Suo Santo Nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i Suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le Tue colpe, guarisce tutte le Tue infermità, salva dalla fossa la Tua vita. Ti circonda di bontà e misericordia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è il lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Benedici il Signore, anima mia. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Perché egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Benedici il Signore, anima mia. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono. E la Sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la Sua alleanza. Benedici il Signore, anima mia. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E il Signore sia con te adesso. Per il Vangelo secondo Matteo. Glorie a te, Signore. In quel tempo, Gesù disse, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella Tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E colui al quale il Figlio vorrà a rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio peso leggero. Parola del Signore. Glorie a te, oh Cristo. Grazie a te, oh Cristo. Grazie a te, oh Cristo. Grazie a te, oh Cristo. Porque se es una cosa u otra. Y el gris es peor todavía. Porque el gris hace ver que tú caminas hacia la luz. Porque no estás en las tinieblas y esto te tranquiliza. El gris es muy traicionero. O es una cosa o la otra. También va adelante el apóstol. Si pensamos que estamos y somos sin pecado, pues no es verdad. Porque todos hemos pecados. Todos somos pecadores. Hay algo aquí que nos puede engañar. Todos somos pecadores como decir buenos días, como algo social, como algo acostumbrado. No tenemos una verdadera conciencia del pecado. Yo soy y traiciono por esto, por esto y por esto. La concreción, lo concreto, la verdad. Las mentiras, las mentiras son etéreas. Son como el aire. No las puedes agarrar. La verdad es concreta. Tú no puedes ir a confesar tus pecados. Así, de modo ligero. Bueno, yo un día perdí la paciencia. Soy un pecador. Hay que ser concreto. Yo he hecho esto. Yo he pensado esto. He pensado esto. Yo he dicho esto. Y he dicho esto. La concreta. Lo concreto. Lo que me hace sentir un pecador en serio. Lo que me hace sentir un pecador en serio. Eso es lo que debo decir. Tirándolo de Padre, Señor del cielo de la tierra. Porque hay nascosto a esta cosa y sapiente hay doti. Después dicen en el Evangelio que has escondido esto a los sabios y le has dado la concreción a los más pequeños. Es bello escuchar a los pequeños cuando vienen a confesarse. No dicen cosas extrañas. Dicen cosas concretas. Siempre recuerdo una vez que vino un niño que estaba triste porque había peleado con la tía. Y luego fue adelante y siguió. Y después dijo, bueno, sigo adelante, voy a jugar fútbol. Parola va, parola ven. Y bien, al final le dijo, tú tienes que hacer antes la tarea, le dijo la tía. Y al final le dije, ay ya, basta contigo. Y este niño me dijo incluso a dónde había mandado a la tía. De una manera muy simple, como una manera muy concreta. La concreción te lleva a la humildad. Somos todos pecadores. Es una manera de decir abstracta. Yo soy pecador por esto, por esto y por esto. La verdadera actitud del pecador que quiere ser perdonado. El que se cree sin pecado se engaña a sí mismo. Si pensamos que no somos pecadores. Somos pecadores y es un tipo de pecador como en el área. Ay sí, una vez pequé, hice esto. Eso no. Se confiesan y dicen, sí, somos pecadores. Hacemos todo esto, usted lo sabe. Un verdadero pecador dice, no quiero hacerlo más, no quiero pensarlo más, no quiero decirlo más. Se arrepienta. Lo importante es que nosotros, dentro de nosotros, le demos nombre a los pecados que cometemos. Le demos que sean concretos. Porque si le damos muchas palabras, terminaremos en las tinieblas. Tienen que ser como los pequeños, que dicen que lo que sienten, dicen lo que piensan. Sí, hay personas que dicen las cosas de una manera un poco acartonada, ¿no? Que se sabe y no se sabe qué es lo que está diciendo. Y esto no está bien. Y esto dice, las cartas de los niños son interesantes. Y me decía que había escuchado, este muchacho, que me había escuchado y que me tenía que regañar por haber dicho una cosa. Y le había dicho, hagan un signo de la paz. Y me dijo, tú no puedes hacer eso, porque somos, estamos en una pandemia. Nosotros tenemos que tener la libertad de decir al Señor las cosas como son. Señor, he pecado. Tener esta sabiduría de ser concretos, porque el diablo quiere que nosotros vivamos en la tibieza. En lo gris, ni bien, ni mal, ni blanco, ni negro, gris. Una vida que no le gusta al Señor. Al Señor no le gustan los tibios. Con ser concretos, para no ser mentirosos. El Señor nos perdona cuando estamos arrepentidos. Es tan fácil la vida espiritual, y nosotros la complicada, en cambio, es simple. Pidamos al Señor la gracia de la simplicidad. Y que Él nos dé esta gracia simple que le da a los pequeños, a los niños, que dicen las cosas como son, que no esconden lo que sienten. Incluso si es una cosa equivocada, ellos la dicen. La transparencia. Vivir, no vivir una vida que no es una cosa u otra. Si no tener la libertad para decir estas cosas, que nos dé la gracia de conocer bien quiénes somos nosotros frente a Dios. Y bien, los sacerdotes, el sacerdote y los asistentes llevan las ofrendas al altar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebidas de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina para que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es verdad, cosa buena y justa, nuestro deber es la fonte de salvación, rende gracias siempre en cualquier lugar a ti, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, por Cristo, Señor nuestro. En la festosa Asamblea de los Santos, resplende la tuya gloria, y el suelo triunfo celebra los dones de tu misericordia. En la suya vida, Santa Caterina ci ofrì un ejemplo nell'intercessión y un ayuto, en la comunión de gracia, un vínculo de amor fraterno. Confortados de suya testimonianza, enfrentamos el buen combate de la fe para dividir, al di là de la muerte, la stessa corona de gloria. Por eso, unidos a los ángeles, y a todos los santos del cielo, cantamos sin fina el himno de tuya lode. Sanctus, 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 Sanctus nominus, Eus Sanctus, 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 ¡Gracias! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo ¡Prendete y mangiátene todos! ¡Esto es el mío cuerpo, oferto en sacrificio por vos! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo ¡Prendete y bevete de todos! ¡Esto es el cáliz del mío santo! ¡Pero la nueva y eterna alianza! ¡Persado por vos y por todos! ¡In remisión de los pecados! ¡Fate esto en memoria de mí! El misterio de la fe Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia en todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Cristo y en Cristo Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Audienti a la parola del Salvatore formati al Suo Divino Insegnamento Padre Amén 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 líbranos de todos los males señores, concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes intercambien ahora un signo de paz no tengas en cuenta nuestros pecados no tengas en cuenta nuestros pecados no tengas en cuenta nuestros pecados este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no tengas en cuenta nuestros pecados y el Cordero de Dios en este pasado momentos, permanecemos en recogimiento por unos minutos. Las personas que no pueden hacer la comunión, pueden hacer la comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Bien, en este momento, el sacerdote está llevando la custodia al altar para la obtención de Jesucristo sacramental. Permanecemos entonces en recogimiento por unos minutos, mientras adoramos a Jesús sacramentado. Como habíamos dicho al inicio, hoy es la memoria de Santa Catalina de Siena y todos los santos, sin excepción, han centrado su vida en Cristo vivo, presente en la Eucaristía. Ella, en una oportunidad, hizo una oración eucarística. Se las voy a compartir para poder meditar en este momento. Caridad sin límites, tal como tú te entregaste, todo Dios y todo hombre, así te dejaste a nosotros, todo tú, como comida, para que mientras nosotros estamos como peregrinos en esta vida, no nos desllamayáramos en nuestro cansancio, sino que nos forzaleciéramos por ti, comida celestial. Oh, gente mercenaria, ¿y qué les ha dejado Dios? Él se ha dejado a sí mismo, para ustedes, totalmente Dios y totalmente hombre, escondido bajo la blancura de este pan. Oh, fuego de amor, no es suficiente que nos regalaras con la creación en tu imagen y semejanza, y que nos crearas de nuevo a la gracia en la sangre de tu Hijo, sin entregarte a nosotros como comida, el todo de la divinidad, el todo de Dios. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? Sí, nada más que tu caridad. Señor, loco de amor que tú estás. 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 Gracias. 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 El Santo Padre ha advenecido con el Santísimo Sacramento y así estamos por concluir esta Santa Misa. La misa ha terminado Podemos ir en paz Y bien Amigos oyentes Ha terminado La Santa Misa Presidida por el Papa Francisco En la Casa Santa Marta En el Vaticano Agradecemos entonces A todos los que nos han seguido En esta misa A todos aquellos que A través de la radio De la televisión e internet Y por medio de nuestra página web Nuestro portal vaticannews.va Y Facebook Live Han estado acompañándonos Bien Nos despedimos de ustedes Soy Alina Tufanirías Laudetur Jesus Christus A todos los que nos han seguido Gracias.